Venid, fieles todos, a Belén marchemos De gozos triunfantes y llenos de amor La ley de los cielos jubile veremos Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Rey Venid y adoremos a Cristo el Rey En pobre pesebre yace reclinado Al hombre ofreciendo en la eterna salvación El Santo Mesías, el verbo mandado Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Venid y adoremos a Cristo el Rey Venid y adoremos a Cristo el Rey Ven, ven, adoremos a Cristo el Rey. Ven, ven, adoremos a Cristo el Rey. Cantad, jubilosas, séricas criaturas. El Dios lo creadoso, gloria en las alturas. Ven y adoremos, ven y adoremos, ven y adoremos. Ven, ven y adoremos, ven y adoremos. Ven, ven y adoremos, ven y adoremos. Saludos para mis hermanos, además deseo felicitarles en esta ocasión tan especial cuando las familias se reúnen para despedir el año, compartir regalos, dar gracias a Dios por tantas bondades recibidas y el mundo cristiano pues también celebra el nacimiento de Jesucristo. Nosotros nos unimos a ello, por eso para cada hermano en cualquier lugar del mundo lleguen nuestras felicitaciones. Demos gracias a Dios por la bondad de enviarnos a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Feliz Navidad y próspero año 2022. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir. Sin ilusión, ni dirección, y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regale eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de Díaz, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación. Nuestra esperanza y salvación. Pues ahora desde el cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regale eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, regale eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de Díaz, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros, Emmanuel, regale eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, regale eterno a toda su creación. Amor Dios con nosotros es Dios con nosotros es Dios con nosotros es Gloria a Dios Nació Jesús fue la gran noticia en Belén de Judea hace más de dos mil años y desde entonces en el mundo reina la paz el amor y la esperanza Yo me uno a los ejércitos celestiales para proclamar gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Que en esta Navidad aquel Jesús del pesebre nazca en tu corazón y traiga dicha y felicidad en tu hogar Son los sinceros deseos de mi familia y toda la hermandad en la región norte de Sudamérica Bendiciones y feliz navidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En esta Navidad. Para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y... 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 Y...